Gracias por ver el video. En todos los lugares donde nos pudimos escabuller para poder hablar y todo esto va a salir después en los recortes. Pero vamos a arrancar este bloque haciendo esta aclaración de que no estamos saliendo como habitualmente aquellos que nos van a buscar porque nos han censurado y hasta el domingo no podemos publicar, pero en los recortes esto va a quedar y es muy importante lo que vamos a tratar ahora porque lo que entendimos clave el domingo como la visión, lo que el presidente electo tenía que decir, ni bien terminaba la elección y se sabía quién era, era clave para la Argentina porque estaba todo parado en una economía que viene muy 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 complicada en todos los frentes, hasta con el hambre y que estaba a la expectativa justamente de qué iba a decir el presidente electo. El hecho de que sea mi ley todavía le puso mucho más pimienta a todo esto porque estamos hablando de un programa que iba mucho más a fondo, y un programa, o por lo menos lo que venía proponiendo en campaña era disruptivo en un montón de cosas, entonces buscaba el escenario social, político y sobre todo el económico, definiciones de parte de mi ley en este caso que fue el que ganó la elección. Y esas definiciones iban a impactar ni bien abran los mercados, ni bien se ponga en juego de vuelta la economía y eso fue lo que pasó. O sea, mi ley gana, mi ley empieza a declarar, empieza a ser, digamos, mostrar en diferentes entrevistas para dónde va o para dónde quiere ir y eso empezó a tener impactos que ahora lo vamos a ir desarrollando, sobre todo en lo económico y que todavía no está del todo definido, pero sí creo que en la semana, y dio entrevistas creo muy importantes, porque están todos mirándolo a ver qué señales da, y si hay algo que dejó claro, mi ley, y que dejó como innegociable, es que la primer jugada, lo primero que va a ser antes, después de que desarrolle y que se ponga en juego toda una serie de reformas, todo ese programa que mi ley va a intentar llevar adelante, lo primero que va a gestionar y poner arriba de la mesa es un plan de ajuste de shock. Eso es lo que bajó a los argentinos, un plan de ajuste de shock que serían muchas medidas en simultáneo para generar un efecto brusco, sobre todo en lo económico, que él entiende que es clave y necesario para dar vuelta y empezar a dar vuelta a esto y después poder aplicar su política de gobierno. Algo que en realidad creo que todos saben que hay que pegar un volantazo en la economía, que hay que pegar medidas, no sé si las que está proponiendo mi ley, lo vamos a analizar, pero sí que medidas contundentes, medidas estructurales, y arrancar un nuevo ciclo económico, que en este caso está mi ley con la responsabilidad, por ser el presidente electo que eligió a los argentinos, de encarar ahora, en este momento, y vamos a ver dos cosas hoy, en este bloque. Primero, la descripción de la jugada que está proponiendo y el impacto económico que eso va a tener, descriptivo, y después nos vamos a posicionar en el sentido de si esto es viable o no es viable, y el impacto que puede llegar a tener la vida de todos los laburantes y de todos los, del comercio y de las empresas en general, y vamos a ver si realmente eso que está proponiendo puede tener el efecto que por lo menos están viendo y están manifestando desde un exceso teórico. Claro, era lo que veníamos diciendo, que el gran problema que teníamos en el país era la economía, que había que buscar soluciones, que de hecho el gobierno perdió, sobre todo por el problema económico que hay, el tema, como decís vos, es si la salida que propone mi ley realmente es una salida y realmente puede generar el bienestar del pueblo argentino, de los trabajadores. Viste cómo es, o sea, es una persona que en un perfil, que lo venimos analizando, es travertido, es un tipo diferente en ese sentido, y tuvo una entrevista con Fantino, que vamos a pasar una entrevista larga, de una hora y pico, que nosotros resumimos en tres minutos, lo que entendimos que es lo innegociable y lo inminente que va a poner en juego que es ese ajuste de shock que está diciendo que es innegociable, o sea, que es inevitable y que, estamos hablando de que asume y lo pone en marcha el 10 de diciembre, estamos hablando de hábiles, no sé, 12, 11 días hábiles. Que en 11 días hábiles se empieza a correr y empieza a cambiar, y empieza a impactar en la vida de los argentinos. Vamos a mostrar ahora, a partir del análisis, cómo lo dijo, ¿no? Porque es muy interesante ver cómo lo dijo y dónde enfatiza que está el problema de los argentinos y cuál es la argumentación que él dice, que le da validez a poder hacerlo. Yo no sé si, Marlon, tenemos la posibilidad, pasemos el video y después arrancamos con el análisis. Los que menos tienen, los que ya no tienen nada, te votaron. Es la primera vez en la historia donde gana alguien que, por ejemplo, hace campaña diciendo que va a ser ajuste. El liberalismo fue creado para liberarnos, precisamente, del yugo, pues, reesor de lo que hoy llamaríamos Estado. Y está claro que el Estado presente es lo que nos está empobreciendo. Es decir, el Estado no es la solución, el Estado es el problema, diría Ronald Reagan. La gente interpretó perfectamente nuestras consignas políticas. ¿Por qué crees vos que te votan o te votaron esos? Porque puede ser que estén aburridos de ser tratados como esclavos. Nosotros vamos a trabajar por individuos libres. ¿Sabes lo que pasa? Los problemas que tiene Argentina son demasiado grandes. Hoy mi foco está en hacer bien el trabajo que me encomendó el pueblo argentino. ¿Cuánto tenés? ¿Tenés cuatro años o tenés tres meses? ¿Para estabilizar? ¿Para acomodar la macro? No, yo creo que tenemos tiempo para hacerlo. Las bombas que han dejado plantadas, yo estoy confiado que las podemos desactivar. O sea, es que una de las cosas que... Digo, tenemos plantada una hiper, ¿no? Esto es un... Dios, esto está a punto de explotar. O sea, y el desastre que te pueden causar es enorme. ¿Y? Entonces, la realidad es que la única forma en que vos podés salir es haciendo un ajuste fiscal monumental. ¿Quién lo va a pagar, Javi? Me dice ajuste. El ajuste lo va a pagar la política, no la gente. El ajuste lo paga la política. La política y sus socios. Eso quiere decir que lo que te estoy diciendo es voy a hacer un ajuste de shock y voy a poner a la economía en equilibrio fiscal. Como además yo tengo un compromiso de no subir los impuestos, quiere decir que lo voy a hacer bajando el gasto. Entonces, el ajuste va a ir ahí. Y hay que... El 2024 tiene que terminar con equilibrio fiscal. O sea, no se negocia el equilibrio fiscal. El equilibrio fiscal no está bajo discusión. Ministro que me gasta más, lo he hecho. Es el barco de todos. Y que si cada uno nos guiamos por nuestro propio interés, eso va a conducir al Ministerio General, Adam Smith. La idea de la mano invisible. Sí, ya estamos. Ahí estamos. Bueno. Ese... Eso es lo que mi ley, digamos, estructuralmente lo vamos a ir desarrollando, pero es lo que mi ley dice que va a hacer ahora y que no se negocia. Cuando dice no se negocia, en realidad no se lo está diciendo a Fantino. Se lo está diciendo a todos, inclusive sus socios políticos. Esto va a pasar porque estoy convencido que es lo que hay que hacer. Ahora bien, vamos a dejar de lado primero la cuestión de, digamos, nuestra posición sobre si se va a poder hacer o no se va a poder hacer y el impacto que va a tener en la gente y si realmente él tiene esa cobertura o no la tiene de parte del pueblo argentino. Y nos vamos a meter en lo que él está diciendo que es la salida. Dice, antes que nada, lo primero que hay que hacer es desactivar la bomba de la hiperinflación. Hace todo un diagnóstico de dónde está el problema en la economía argentina en punto por punto. Va deuda comercial, emisión monetaria, bancos centrales negativos, déficit, digamos, el déficit es que el Estado gasta más de lo que recauda en todo lo que es los gastos corrientes y precios que él dice que están atados o regulados artificialmente, que no son los precios que tendría que haber. Entonces eso también es algo que cuando se desarme va a generar. Todo eso son variables que están desacomoladas y que lo que están conteniendo es una situación de desmadre de precios cuando eso se libera de cualquier manera, descontroladamente. No es mentira. Ese diagnóstico, que la economía está para, digamos... Está así, en el ritmo, está al borde. Está absolutamente desordenada en todas esas variables, ese es un diagnóstico correcto. El tema es dónde él ve y dónde pone el foco para salir, digamos, de la solución. Y lo que propone es la ortodoxia pura, llevada al extremo, que nosotros ponemos en el video una concepción que él tiene que creo que es lo que marca después todas sus políticas y de dónde parte su pensamiento para decir lo que hay que hacer y lo que hay que arreglar y cómo. Que es, el problema central es el Estado. Esto funciona mal por el Estado. Hay una parte de eso que es verdad. El Estado, a través de las políticas públicas, llegó y terminó poniendo al país en esta situación. Pero que la salida no es mejorar o hacer otras políticas públicas, sino que es el Estado el que se tiene que retirar de la vida de las personas. Y ese retiro del Estado hace, como dijo al final, que los individuos interactúen libremente, sin la intervención y la regulación pública del Estado. Y eso es lo que va a terminar al final de su camino, haciendo que todo mejore, todo crezca, todo florezca. Y esa mano invisible del mercado traiga el bienestar. Contratos entre privados. Bien, ahora, ese retiro del Estado, dice que lo va a empezar a hacer con un ajuste brutal de shock. Cuando dice de shock, está metiendo en comparación, o se está desligando del ajuste que hizo Macri en el 2015, que fue gradual, el gradualismo. Dice, no, esto y la situación que está para desactivar hay que hacer un ajuste de shock. Que son medidas en simultáneo para atacar lo que él marcaba en todas las facetas de la economía, donde está desordenado, para marcar en simultáneo cuáles van a ser las medidas. Las medidas son ajuste. O sea, mi plan es ajuste. Esto se lo decía Mamarra. Es práctico, no es estratégico. ¿Por qué? Y porque su propuesta es achicada del Estado y ajustando. Eso es también lo que venía pidiendo el Fondo Monetario. Solo que, como él le dijo al Fondo, lo mío es más extremo que lo que pide el Fondo. Porque el Fondo no pide que se sube lo del Estado, sino que ajuste. Yo, aparte, quiero ajustar más de lo que pide el Fondo y encima me quiero retirar. Y ese ajuste, ahora lo vamos a ir desglosando paso por paso, está poniendo en juego el impacto en la vida real de las personas, que lo vamos a tratar después, pero que involucra en las medidas. En simultáneo, privatizaciones, sacarse de encima empresas que controlan el sector público, eliminación de subsidios, que son los que regulan que el precio, por ejemplo, del alumno se vaya más arriba. Claro, no son solo los subsidios sociales que cobra la gente, sino subsidios de energía, tarifas sociales, transporte... Exacto. Otra cosa que existe en el gasto público es el tema de la obra pública, que lo dijo el mismo programa, a cero, freno todo a cero, dejo de gastar, dejo de emitir, dejo de emitir, devalúo para que se acomoden los precios, se liquiden cierta parte de la deuda. Y lo que no está diciendo, en el aspecto económico, que todo eso, que también lo puede ir al fondo, lo que está diciendo que es la ortodoxia pura es, para frenar la inflación hay que recesionar la economía. Y él está diciendo, la voy a recesionar y le voy a poner un freno. A la estreno. Fuertísimo. Recesiona la economía. Si recesiona la economía o baja el consumo, si baja el consumo, también frena la presión por importar, gastar en dólares para traer productos o insumos de afuera, y genero con un tipo de cambio alto las condiciones para los que exportan materia prima tengan más incentivos para exportar, y empiezo, no emitiendo, no gastando, bajando el consumo para bajar las compras afuera, y subiendo los ingresos, empiezo a ordenar las cuentas públicas, le llama equilibrio fiscal, y eso en un año tiene que terminar ahora. Eso es todo muy teórico, ¿no? Sí. Todo muy teórico. Pero, es interesante ver qué medidas, porque impactan en todos, pero sobre todo, vamos a arrancar por lo económico, porque es lo que impacta en las empresas, y en las decisiones de la gente que tiene que mover plata, sea comerciante, sea empresario, sea, no sé, cualquiera que maneje ciertos recursos. Sí, la economía de la gente día a día. Tiene que saber, tiene que saber, tiene que saber esto. Acá Nico armó una serie de placas que van a ir explicando un poco qué es lo que se está pensando. Yo no sé, Marlon, si podemos ir tirando las placas. Ahí va, ahí tenemos la primera. En realidad estas placas, nosotros con el día siempre... Sí, siempre que armamos el bloque económico, hacemos un punteo de cosas. Esta vez, como es bastante, y capaz que es más complejo, decidimos pasarlo a placas, a un PDF, para que se pueda entender un poquito mejor, pero es lo que hacemos siempre acá en el equipo de Mirada Nacional, como para poder entender. La primera placa hablaba de... De, bueno, de la revolución a la continuidad, porque hay que decir eso. Una cosa es lo que se dice, porque yo puedo decir, no, a mí me gusta un entrenador de fútbol, a mí me gusta jugar como jugaba el Barcelona, pero voy a jugar un partido y pongo cinco defensores, cuatro mediocampistas, y un nueve sol y le tiro todo pelotazo. ¿Por qué? Porque está jugando contra el mejor equipo del mundo. Y, bueno, ahora la situación es complicada y está entre lo realizable y lo no realizable. Lo no realizable, evidentemente, era el plan de Ocampo y la dolarización temprana. O sea, hoy mi ley volvió a reafirmar que iba a eliminar el Banco Central y que iba por la dolarización. Estos son dos supuestos de lo que puede llegar a pasar en el corto y mediano plazo que no apuntan a lo que es dolarización. Esa idea de dolarizar, apenas llegabas y que requería una liberalización de todas las variedades económicas y la explosión, no pasa. Evidentemente, si se confirma que va a Acaputo al Ministerio de Economía y va a render al Banco Central, no va a pasar eso. Al menos, como decimos, en el mediano o corto plazo. Entonces, tenemos descartada la dolarización. El modelo, claramente, de los mercados financieros. Recordemos que a Acaputo le decían el Messi de las finanzas, cuando fuese el secretario de finanzas y cuando estuvo en el Banco Central. Se cae la idea del FEMP, que era el Fondo de Estabilización Monetaria, que era el proyecto de Ocampo, que era crear un fideicomiso en Wall Street con el Fondo de Garantía de Sustantibilidad, que tenía todas las acciones que tiene el ANSES, YPF y los bonos del propio Estado, que hoy tiene el Estado, poner eso de garantía para tomar deuda y a partir de ahí rescatar las LELICS. Claramente no le daba lo que vale todo eso para poder rescatar las LELICS. Entonces, va el plan de Caputo, que fue lo que le atrajo a mi ley de la solución, que es un rescate de LELICS, darle, cambiarle esas letras de corto plazo, de 28 días, 30 días, que tienen los bancos, por títulos más largos. O sea, pasar también de deuda del Banco Central a deuda del Tesoro, capaz por títulos a 10 años, a 15 años. Para pasarlo, digamos, a un lenguaje terrenal, lo que está haciendo va a bicicletear la deuda con un artilugio legal, pero, digamos... Sí, 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 sí. Es patearla para adelante y desarticular todo ese lío. ¿Seguimos con la placa? Ahí está. Mire, ratificó que no iba a salir del CEPO el día 1, otra cosa que le hacía ruido a Ocampo, porque claramente dice, si yo salgo del CEPO del día 1, que era lo que decimos acá en un montón de programas, o tenés un corralito, o tenés un plan Bónex, o tenés una hiperinflación y una hiperdevaluación de que no podés controlar. Se te descontrola demasiado. Demasiado, demasiado, no le podés poner freno. Eso quedó descartado. Claro. Y con Caputo, siempre en el caso de que sea realmente Caputo, no hay esto de liberalización total de los derechos aduaneros, esto de decir, soy libre de comerciar con el mundo, no hay impuestos, no hay tasas, no va a pasar eso, porque sabemos que Caputo viene de una familia que ha tenido muchas empresas que se han beneficiado de esas cosas, hay que decirlo. Entonces, eso no va a pasar. Otra cosa es que le hacía ruido a Ocampo. También manejamos la hipótesis de que en el caso de asumir Caputo va a ser un ministro de transición, no va a ser un ministro para los cuatro años. Viene a hacer el desarmiento. Claro, sí. El trabajo sucio. Sí, viene a comerse el costo político de todo eso. Bien. Me parece que Mirei lo ve como un reme Lenicó de Duarte, no va a quedar ahí. Bien. Vamos a la otra placa. Bueno, esas eran sobre todo las diferencias de lo que venía diciendo Mirei con Ocampo, que fue el economista que presentó hace tres meses atrás. Ocampo era el economista, digamos, del palo de Mirei, de la libertad avanza, que representaba simbólicamente la dolarización. Claro, fue el que escribió el libro teórico. Y eso trajo, o sea, la renuncia de Ocampo es, Mirei, cuando llegaste estás eligiendo un camino que no es el extremo anarcocapitalista, sino que estás yendo por un camino más ortodoxo neoliberal. Claro, exactamente. O sea, no es el revolucionario anarcocapitalismo lo que se viene, sino es más un neoliberalismo parecido a lo de Menem etapa 2016-2018, seguramente. Bueno, se mantiene el ajuste primario, que era lo que hablábamos antes, un fuerte recorte del gasto en busca del equilibrio fiscal primario. El primario son ingresos y egresos totales sin tener en cuenta lo que son pagos de intereses de la deuda. Es el gasto corriente. Claro. Es el pago, digamos, de la luz... De lo que entra y lo que sale, básicamente. Y en eso tenemos la quita de los subsidios, tarifas, transportes, energía, nafta, también tenemos obra pública, seguramente, que el otro día me enteré que la obra pública directamente contrata a 400.000 trabajadores, o sea, indirectamente prácticamente, debe ser el doble, fácil. No, eso, y ahora vamos a hablar del impacto a todo eso. La devaluación y la recesión sigue estando en pie. Posiblemente haya dos tipos de cambio, de marzo hasta junio, digo, hasta marzo o hasta junio, esto, porque unificar directamente todo también le traería un problema, o sea, probablemente haya un tipo de cambio comercial y otro tipo de cambio oficial, pero regulado y hecho ley o hecho decreto. La política de privatizaciones similar a los 90 lo ha arrepentido varias veces en mi ley y esto se va a mantener, esto es YPF, Aguas Argentinas, ARSAT, todas las empresas que tenga el Estado van a ser puestas a disposición del mercado. Sí, ya se la está negociando. Totalmente, lo que le garantiza a diferencia de la dolarización me parece que es una devaluación no tan descontrolada, sino algo que pueda ir que no se le vaya de las manos, pero va a haber una devaluación, va a haber ajuste, va a haber recesión y va a haber un verano que va a ser invierno muy largo. Bien, sigamos. En ese sentido me parece que va a ir. Seguimos a la otra placa. Bueno, esto fue un poco cómo reaccionaron los mercados financieros ante la victoria de Millet y sobre todo los últimos dos días con el rumor y casi, casi confirmación de que Caputo va a ser el ministro de Economía. Es un jugador de ellos, es un jugador de los mercados financieros. Voy a decir que todo eso cuando lo resuma yo te descorcharon champán y se fueron al chat con Isorralde y la morocha. Sí, 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 pero no en Marbella sino en Nueva York, en Miami, por ahí. El equity son las acciones argentinas, subieron un 25% promedio en dólares, YPF llegó a subir un 60, ahí está un poquito lo que va atrás de por qué puede llegar a subir tanto YPF, bueno, porque si hay una privatización va a venir gente que va a poner mucha guita en eso y estaban precios ridículos. Los bonos en dólares que son los que debía, o sea, los que tiene que pagar el gobierno también estaban en una paridad de 25, ahora están en una paridad de 33, 35, depende del bono, subieron 31% en dólares esta semana. Eso sobre todo es para los que están ahí especulando, pero sobre todo me interesa explicar el tema de los bancos, de las delix, dejaron de renovar las delix ya el martes y miércoles renovaron un 40% del 100% de lo que tenía que renovar, ayer y hoy solo el 10% y se pasaron a pases, ¿qué quiere decir? La delix son a 30 días, los pases son a un día, entonces tienen liquidez para jugar con... Se cubren, se cubren. Se cubren por si pasa algo, yo tengo la plata para poder sacarla y si me tengo que pasar a dólares me paso a dólares rápidamente. Este cuadro que estás escribiendo muestra quiénes son los ganadores claramente de un modelo que se está planteando, ¿no? Ese festejo, esa, digamos, esa expectativa positiva que empieza a moverse en el palo de las finanzas y lo que la timbeyan y lo que invierten, digamos, están mostrando que ven para adelante un beneficio para todos esos sectores, ¿no? Que le va a ir mejor cuando está honesta política. fíjate, y esto, los medios de comunicación son bastante gorilas, porque... La contracara es lo otro. La contracara es los sindicatos, la contracara son los trabajadores, la contracara son muchos que están diciendo, pará, pará, porque el ajuste este... ¿Quién lo va a pagar? Bueno, ahora lo vamos a ver, pero fíjate, acá vos estás mostrando los trabajadores, ¿no? Y después la protección de la placa es la contracara de todo eso, que la contracara es la economía real, ¿no? No se ve bien la placa, sale por la mitad. Que la reacción es la economía real, o sea, lo que venían las empresas, la gente de pie, los que venden, los que compran, los comercios, los que fabrican, bueno, mantiene la misma estrategia que decimos desde mitad de año, esperando esta devaluación, que es la devaluación más anunciada de toda la historia, que parece que no llega más, pero la verdad es que yo nunca vi a las empresas prepararse tanto para esto y eso me da un poquito de tranquilidad, porque los que hicieron las cosas bien, tal vez la puedan aguantar un poquito más que otros, y es mantener cuenta corriente corta, que quiere decir eso, te vendo a un plazo corto, en momentos de estabilización cambiaria, las empresas te venden y te cobran 30, 60, 90 días, con un cheque. No venden mercadería a cambio de que le pagues en pesos en tres meses, porque en tres meses el peso va a bajar. 15% en dólares, porque se cubren de eso, se cubren de la posible devaluación, no entra ninguna importación, o sea, ya el gobierno, el gobierno, ¿cómo armó esta salida? Bueno, yo te dejo la llave así como está, el 10 de diciembre, y hacete cargo. ¿cómo hago para llegar al 10 de diciembre? Bueno, no entra ninguna importación, o sea, no me salen dólares, y le doy una zanahoria a los que tienen que liquidar con un dólar de exportación de 50 a 50. En la semana pasada era el dólar, el famoso dólar Fernet, que era 70%, 30%, o sea, 70% se liquida en el mercado oficial, que queda en el banco central, esos dólares entran al banco central, y 30% lo podés liquidar en un tipo de cambio diferente en el contado con liquidación. Ahora es 50 a 50. 50 me quedo yo, el banco central, el gobierno, y 50 en el contado con liquidación, que eso, ¿qué le permite? Bueno, es una zanahoria, porque decir, bueno, los que tienen que liquidar no se van a sacar todo encima, pero me entran un poquito de reservas para aguantar hasta el 10 de diciembre, y con el 50% que liquidan en el contado con liquidación, me frenan un poco esa brecha para que no se dispare. Para marcar, bien, bien, todo esto que es complejo, es técnico, pero que es, de lo que se está jugando, se está poniendo en juego ahora, es lo que está marcando el futuro y la suerte de los argentinos, y cómo va a impactar y cómo se va a mover en lo económico, pero para resumirlo, mi ley, lo que está lo que está diciendo es, se sale por ajuste, el ajuste es, el ajuste es en el Estado, tengo que ajustar porque estoy gastando más de lo que me ingresa, y ahí está la pelea histórica con el peronismo, que el peronismo como es de producción de trabajo, dice, si tengo estos ingresos y estos gastos y esto que está acá, la diferencia es el déficit, lo que tenemos que hacer es aumentar los ingresos vía crecer, exportar, y la ortodoxia, en este caso lleva a la estrella mi ley, no, achicamos los gastos, achicamos los gastos, porque yo creo que el Estado se tiene que reducir y eso tiene que manejar el sector privado, lo que está diciendo Nicolás. Acá no estamos discutiendo de que tiene que haber superávit fiscal, sino es cómo llegar al superávit fiscal. y bueno, entonces, todo esto que se está proponiendo, sacando el tema de la dolarización que digamos que es impracticable, entonces ya prácticamente no se discute, pero sí se está poniendo muy seriamente el tema del ajuste. Cuando el Estado quiere bajar sus gastos es, tengo empresas a las que estoy subsidiando, tengo empresas a las que tengo que mantener y bueno, esas empresas las vendo, no solo me entran dólares del pago, que lo uso para pagar deuda, sino que además me saco de encima ese costo de tener funcionando una empresa que la maneje el sector privado. Privatizaciones como fueron las... Privatizaciones, claro, por eso, por ejemplo, se estaba hablando que en mi ley estaban negociando ARSAT, que digamos, entre otras cosas y lo más conocido, están fabricando satélites. Tienen satélites, el primer de ARSAT se lo estaba carneleando y negociando a Carlos Slim, el dueño de Claro, ¿no? Y un montón de cosas más. Entonces, le vamos a dar nuestros satélites a Carlos Slim para no tener que estar financiando el desarrollo tecnológico de nuestras propias telecomunicaciones. Bueno, pero es la concepción del Estado no tiene que participar. No tiene que participar. bien, así como, digamos, ese es el retiro por privatización, los subsidios es la tarifa, ellos creen, ¿no? Estamos hablando de lo que ellos creen, la tarifa de la luz, por ejemplo, para que no te llegue plena, el Estado pone plata que se la pone a la empresa, ¿no? Que está concesionada, aunque sea privada, el Estado está poniendo plata, que se llaman subsidios, ¿para qué? Para que la empresa ponga el precio a lo que son los valores internacionales, si se quiere, y impacte en la gente. Eso, cuando el Estado se retira, se subsidió, inmediatamente sube el precio. ¿Bien? Entonces, ahí achica el gasto porque deja de subsidiar y achico el gasto. Cuando freno la obra pública es, encaro, digamos, obras de infraestructura en las provincias, obras en los barrios, eso me retiro porque no, no hay plata, me retiro de ahí, no pongo un sope más, entonces dejo de gastar ahí. Tengo una deuda, como decía Nico, con los importadores, que es todo lo del asilo, se puede pagar, bueno, vamos a generar un blanqueo, tienen plata negra, blanquéenla y ustedes páguenle porque nosotros tenemos plata, empieza a dejar también de financiar un montón de cuestiones que tienen que ver con los gastos estructurales del Estado, con las reformas que quiere hacer el Estado, de 20 ministerios, hay reformas que hay que discutir, pero llevarlo a 8, echar un montón de gente, empieza a mostrar que va a tener estructuras mucho más chicas a nivel nacional y todo eso va a generar una recesión económica, ¿no? Y esa recesión económica él lo entiende como necesario para acomodar las cuentas fiscales, que mis ingresos sean igual que los gastos, ahora vamos a ver si eso es viable cuando vos recesionás, y por otro lado, por encima quiere bajar los impuestos, porque no cae en la intervención del Estado, entonces le dijo a lo del agro, te saco la retención, te saco los impuestos de acá, empiezo a sacar impuestos también. ¿Sin retención si con una devaluación sabes a lo que se va en un paquete de fideos? Bueno, es lo que está diciendo mi ley a todo el mundo y es un poco lo que está marcado acá. Esa recesión hace que acomoden las cuentas fiscales, como hay recesión y no está endeudado el Estado para pagar los gastos corrientes que tiene que pagar, porque se sacó encima un montón de cosas, empieza a tener a los bancos y a los que prestan guita y al ahorro, como le llama a él, de los que ponen plata en un plazo fijo, ya no apuntado a financiar el déficit del Estado, como pasaba ahora, que son las famosas LELIC, donde te daban una tasa de interés y le prestaban guita al Estado, sino que dice, eso va a ser expansivo porque va a bajar la tasa de interés y va a ir derecho al consumo para financiar el sector privado y reactivar la economía y bla, bla, bla. Bueno, esto es lo que está proponiendo, en el Excel le cierra, dice, si dejo de gastar todo esto, tengo déficit cero, ¿se acuerdan? A mí tiene una fórmula más. ¿Déficit cero se acuerdan, ¿no? Sí, sí. Lo que me hice en 2001, déficit cero, bueno. En el Excel le cierra, el Excel que no cerraba ni por casualidad era el de Ocampo, por eso lo descartó, porque no cerraba el de Ocampo. El de Ocampo era un flash que estaba vetado por todo, hasta por Estados Unidos que era el que tenía que vetar el de Ocampo. Sí, sí, atabó el estrés a la otra vez. Claro. Ya está, va a una ortodoxia neoliberal pero no modo flash al fondo. Pero, todo esto va a tener impacto en la gente y mi ley se jacta de algo que tiene razón, pero a medir. Mi ley dice, no van a decir que yo no les dije que iba a ajustar. Sí, sí. Nunca llegó a presidente un candidato que hizo campaña diciendo, voy a ajustar una motosierra a salir. Así lo dijo. La gente lo entendió, pero le dije que esto iba a ajustar a la política, a la casta y a los amigos empresarios prevencionarios que se hacen el negocio con ellos y no a la gente. Yo voy a ajustar ahí. Bien, ahora, lo va a hacer el ajuste. es verdad que va a ajustar al Estado, no tenga duda. Entonces dice, yo no voy a cortar los planes. Pero pará. Porque la gente, cuando él hablaba, entendía que la motosierra iba a cortar e ensorrarle por la mitad. ¿Me entendés? Claro. O sea, iba a ir contra los bolsos de López, iba a ir contra la corrupción, iba a ir contra, no sé, ¿me entendés? Los chanchullos y los kioscos de las cajas de la cámpora, porque es lo que dijeron ellos, ¿no? Estamos hablando de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bien. De que nosotros también nos quejamos de eso. Y cuando él dice, pero ustedes no, compró. Ahora, si vos recesionás la economía, quiere decir que el que tiene un comercio va a empezar a vender menos. Sí. Si vos sacás los subsidios y liberás los precios porque privatizaste YPF, YPF pone el precio internacional, no de acuerdo al costo, sino de acuerdo a lo que lo puede vender afuera, te lo vende igual a vos que afuera. Sí, a lo que vale el petróleo. Te va a subir la gasta, negro. Y aumenta el boleto de colectivo. Eso impacta en los precios. Si vos sacás las tarifas, empezás a sacar los subsidios y las tarifas de la luz, va a aumentar la luz, te va a pegar en el salario. Consumir mucha menos. Si te pega en el salario, recesionás. Si vos frenás la obra pública, directamente mandás, que esto está pasando en la semana, que están cediendo telegramas de despido en un montón de rubros de la industria de la construcción por lo que está diciendo que va a frenar la obra pública, porque la va a frenar, porque le creen, si no, no lo hacen. Y esos despidos son muchos de los trabajadores, 400.000, hay 200 y pico de la obra pública directo. Toda esa gente que es pedida son votantes también de la base electoral de él que se van a ver afectados directamente porque se quedan sin obra social, no solo sin ingreso. Se quedan sin obra porque están en blanco, ¿no? A la mierda. Después lo de los créditos suba que dijo, ¿lo escuchaste? Bueno, lo de la obra pública tiene otro efecto, porque la obra pública, ese gasto público que hace el Estado cuando motoriza la construcción de una ruta, lo que está haciendo también es generar demanda agregada. La demanda agregada quiere decir generar órdenes de compra de gente que me tiene que proveer de arena, de cemento, de clavo, de herramienta, de goma para los camiones, o sea, empieza a mover los fletes de todo lo que los lleva, se llama demanda, se multiplica ese gasto fiscal, digamos, la rueda de la economía, cuando vos retirás todos esos pedidos, che, no vamos a necesitar, se frena cero la arena, los que venden arena, los que venden, no sé, si hicieron después de la barrio los que venden sanitario, menos pedido. Todo ese retiro de guita que mueve la economía y la multiplica, también pega la recesión, ¿me entendés? La multiplica para atrás. Todo va de valor, es llevar los precios, acomodarlos más arriba también. A las nubes. Entonces, eso de que pega nada más que en la casta, no, le saco la caja a la cámpora de desarrollo social. No, la casta lo va a poder pagar, el tema vamos a hacer nosotros, que no vamos a poder comprar ni siquiera una botella de agua, o sea, y va a subir todos los precios en el corto plazo y va a frenarse el consumo porque la gente se va a quedar sin guita con todos estos aumentos y va a recesionar la economía que lo necesita para que le cierre el equilibrio fijada en el Excel, pero si tenés un comercio, el tipo que tiene el comercio que vende camisa y jean y se te va la camisa así en lucas y no te la compra nadie, tenés tres empleados y tenés que pagar el alquiler y la luta me toca el alquiler de suave. Muchachos, que venden a bajar persianas y que tienen comercio gastronómico pero no en el microcentro donde viven de los turistas y los barres los kioscos que venden la comida del mediodía el que viene el obrero o la carnicería que no hay que comprar un pedacito de carne para hacerlo o sea, todo eso si ya no hay gente trabajando tampoco hay gente consumiendo entonces eso también se va a afectar en parte es la idea pero convengamos que dice que no nos van a afectar pero nos va a afectar directamente no directamente directamente va a ser a nosotros lo que nos va a afectar el bolsillo a todos los trabajadores y al sector del trabajo los va a afectar al que está ligado al mercado interno sobre todo y no sobre los productos primarios que son los que están volando las acciones y todo eso porque el modelo como decía Nico es un modelo agroexportador donde el Estado se retira deja de regular porque lo competitivo es esto y lo otro en el tiempo lo vamos a empezar a importar cuando entre la guita de esto y tengamos para hacer jugar ahora los 90 ¿no? si voy a seguir más de lo que pensaba este shock se lo va a comer la base electoral de mi ley también los que no lo votaron y los que lo votaron en los barrios se lo van a comer y no y está bien que vos dijiste que ibas a hacer un ajuste con la motosierra pero no le dijiste que le iba a pegar vos le dijiste que no le iba a pegar a él y le va a pegar instantáneamente a todos y eso es lo inviable que en su momento Macri que lo quería hacer igual que mi ley dijo no voy a lo gradual me endeudo voy ajustando pero me voy endeudando para cubrir los baches ¿por qué? porque piota entonces la situación en la que está la gente es muy delicada él tiene lo que se jacta de el apoyo social que le dio en la surna y es verdad y también tiene la de fui con la motosierra y dije que iba a ajustar no le metí no le metí a nadie ahora lo que no le dijiste que por más que no le ajustes directamente porque vas a cerrar dependencia todo le va a pegar a la gente y la vas a hacer mierda ¿me entendés? el final del video es lo más conmocionante cuando él dice que el interés de cada uno va a hacer que todo confluya en la mano invisible del mercado o sea como si todos tuviéramos los mismos intereses y no hay una regla clara de juego ¿sabés por qué lo dejé? porque quería que vean la cara de cómo lo dice este hombre está convencido de lo que cree y aparte tuvo huevo para llegar hasta ahí y no va a llegar para antes se ponga un tiro en la cabeza de claudicar con eso porque este chabón está absolutamente convencido de eso de que si el Estado se retira y la gente se maneja sola sin que nadie intervenga y se preocupa nada más vos te preocupás solo por las cosas tuyas y yo me preocupo solo por las cosas mías eso va a hacer que se genere un equilibrio en la vida de todos la más difícil que es la más difícil de mercado y que eso va a llevar a la prosperidad y lo dice lo dice como añorándolo como diciendo es la verdad revelada muchachos ¿saben lo que va a pasar? Quilombo si el Estado se retira esto es no existiera ¿cómo resolvemos los problemas? tiros ganan más fuerte es la ausencia del Estado hasta que claro la ausencia del Estado es el Estado de naturaleza es el Estado de naturaleza de retroceder y retroceder yo creo que si mi ley piensa eso yo le digo cuando vos te retires es algo que genera el Estado de naturaleza cuando genera el Estado de naturaleza en el corto ganan más fuerte y en el largo volvemos al Estado porque así se me resolvió la historia exactamente yo opinio igual que vos de que cree y está convencido y de que piensa que va a hacer eso me parece que le pasó algo que también pareció a lo que le pasó a Macri nada más que un paso más atrás de decir bueno yo vengo con esto desde el día uno y se dio cuenta que si hace eso el día uno el país está ya tres días después y el gradualismo para él es la profundización de Macri en ese sentido no yo a ver la dolarización es un flash pero creo que ha dado señales y está dando señales lo vamos a ver en el segundo bloque pero Milay no es Alberto Fernández no claramente están diciendo que va a ser un título de Macri no están viendo la cara de este muchacho cuando habla si vos te pensás que se va digamos no va a querer tomar decisiones no se amedrenta no va a ser el empleado el conchita de Macri no se le va a poner de mano además de eso no solamente o sea volvemos a un estado de naturaleza como bien decís sino que también están preparando las fuerzas armadas o sea que sale a cosas que vamos a ver ahí ahí va a estar complicado esa era la línea que vamos a ver era la línea Villarroel yo creo que está mostrando Milay también en estas negociaciones que no es tan boludo y no no es tan boludo pero sobre todo en lo que él piensa es un idealista llegó para hacer una revolución para cambiar el estatus quo no lo va a hacer con la dolarización pero sí que es más probable que renuncie si no le sale que que se entregue y haga un gobierno dramático de hecho si ves los fusibles que ponen son los de Macri en el caso de que sea realmente caputo ministro economía sabemos que es un fusible sí pero posiblemente posiblemente sea esté del lado de Milay cualquier cosa no va a poder hacer porque se va a dar cuenta que hay intereses de los sectores sociales que va a tener que mediar ahora lo dijo clarito en la nota no lo puse pero tendría que haberlo puesto porque me repetí porque cuando le dicen che vas a elegir a Caputo o a Tuzeneger le tira a Fantino o algo así el que más no lo voy a decir dice pero yo lo único que te puedo decir que pobre es el que agarre el ministerio de economía porque me va a tener que fumar y voy a estar muy intenso porque el que va a manejar la economía soy yo y no creo que claudiquen eso no 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 eso no por eso digo que el ministro el primer ministro sobre todo es un posible bueno a ver son las 9 y 26 Marvel creo que con esto redondeamos la primera jugada que va a ser Milay muy buen bloque ¿eh? muy buen bloque no si pesado con mucha info pero pero creo que va a ser la jugada que va a ser Milay vamos a ver ahora en el segundo bloque después de la pausa dale ¿cómo está configurando su esquema de gobierno que en definitiva es el esquema de poder político que se está armando para el gobierno que viene a garantizar una pausa bueno nos vamos nos vamos a una torna y volvemos con más mirada nacional ahí está ahí está bueno estamos de nuevo en vivo tercer bloque 21 a 36 en este programa este caótico en cuanto a todo lo que nos generó la censura que nos metió YouTube pero bueno vamos vamos a terminar y nos vamos a meter en este bloque y vamos vamos a repetirlo para que quede después del recorte que le pedimos disculpas a la audiencia por no haber podido salir como habitualmente salimos porque nos han censurado y eso nos trajo muchos problemas para poder transmitir pero vamos a encarar ahora lo que entendemos que es la configuración que está haciendo Milay el armado del esquema de gobierno de su gobierno que va a terminar configurando un nuevo poder político en Argentina que va a encarar esta primera etapa que veremos como le sale pero por lo menos en el corto plazo va a ser el gobierno que vamos a tener y Milay se está preocupando hoy y lo estamos viendo todos negociar está lleno de operaciones chicos está lleno de operaciones de todos lados lo que está armando es un es un gabinete que el gabinete quiere decir lo que se está negociando son los puestos claves en la estructura jerárquica del manejo del Estado en las diferentes áreas que ponen las personas que están a cargo de desarrollar ministerios y secretarías sobre todo que va a terminar siendo el andamiaje por donde las políticas van a empezar a ejecutarse siendo Milay el presidente y el responsable del poder ejecutivo y de ahí para abajo tiene que tener su gente sus marcos en una empresa serían sus gerentes de áreas que vayan llevando el gobierno adelante ahora eso en un marco donde no es solo la libertad avanza que está generando el esquema de gobierno sino que está buscando tener gobernabilidad porque no tiene ni los diputados no tiene estructura política en cuanto a parato no tiene ningún gobernador ni creo que ningún intendente entonces necesita las alianzas políticas de hecho para ganarlo necesitó el apoyo de Macri sobre todo y lo que le aportaba el PRO que es una pata de la nueva alianza que están armando y también se empezó a ver en la semana algo que estaba más tapado que no se veía como en primer plano pero que empezó a tomar una relevancia cada vez más importante que es todo lo que le está metiendo a Chiaretti y me parece que mi ley en esta negociación con Macri que no es nada sencilla donde Macri está absolutamente agresivo en cuanto a la negociación a querer coparle parte del manejo de los resortes del Estado me parece que mi ley empieza a dejar entrar a Chiaretti porque necesita balancear un poco esa influencia de Macri Chiaretti viene con una línea que no es la del PRO no es el gorilaje de Don Blanco Villegas sino que viene de el palo el peronismo del interior y el peronismo más ortodoxo del interior que es una pata que me parece que le hace menos sombra que Macri porque no Chiaretti no tiene una estructura nacional y que le da manos y votos en el Congreso le da manos y votos en el Congreso pero además le está permitiendo me parece en la negociación ese histeriqueo siempre hay ¿me entiendes? y está tratando de balancear de que Macri no le cope el gobierno y tener porque si no después es muy difícil tomar las decisiones ya lo vimos con Alberto cuando le copaban y lo tiraron todo el gobierno que no se podía mover porque el secretario de acá hacía lo que quería Cristina el otro hacía lo que quería Massa el otro hacía lo que quería un camarache y era un quilombo y me parece que mi ley en eso está negociando y está me parece que está jugando está jugando fuerte también así como Macri juega fuerte está jugando fuerte porque el hecho de no confirmar todo lo que se anda rumoreando no creo que sea ingenuo para hacerlo y lo que confirma son pocos y claves y son señales y está confirmando por ahora confirma lo de Chiaretti aclaremos un poco lo de Chiaretti que bueno para la gente que no es de este país que nos está escuchando fue uno de los candidatos a presidente que luego en digamos en las últimas elecciones la mayor parte de sus votos se fueron para para mi ley claro y además que fue gobernador de una provincia importante casi presidente de Córdoba como decimos nosotros de la república de Córdoba pero no no digamos es un hombre que viene ligado a la gestión pública y ahí mi ley cuando tiene que repartir él dice que no quería repartir los cargos pero tiene que nombrar digamos a la gente encargada de las áreas a esos si se quiere para que se entienda a esos gerentes de su de su gobierno que van a llevar adelante en las áreas y que no son menores en las áreas hay posibilidades de hacer políticas públicas y también manejar presupuestos por eso todo y cuando digo hacer políticas públicas es un tipo como Macri no da punta así las áreas que piden están ligadas a muchos intereses que representan y que si hay alguien que está digamos ligado a esos intereses puede tener más beneficios o más beneficios que otros en cuanto a su relación con el gobierno que le permitan hacer ciertos negocios no estoy viendo un Macri que lo está haciendo por la patria eso es lo que creo distinto a mi ley porque a mi ley yo no lo veo a mi ley un tipo que venga a hacer negocios sino que viene a hacer todo eso que tiene en la cabeza de que la mano invisible del mercado se la cree de verdad que esta es la solución que no funciona en la historia pero que él se la cree de verdad y Macri no Macri si tiene que vender ese sí de un riñón lo vende siempre y cuando lo tenga un beneficio siempre y cuando no sea de él si es de otro claro vendas de terceros pero en ese esteriqueo de la negociación y en esa conformación del gobierno empezaron a haber algunas cosas que fueron confirmadas a ver arrancamos por el jefe de gabinete el gerente general del ejecutivo Nicolás Pose Nicolás Pose bueno Nicolás Pose es un tipo se puede decir que es un tipo del palo de Milley o sea pone al que está arriba de todos los ministros coordinando a todos los ministros uno de él que me imagino que ese Milley lo puso rápido pero también lo debía querer Macri Macri le debía querer todo seguro le quería poner hasta el traje peluquero Julián Aguada de primera ministra vamos a ir para abajo a ver bueno lo de economía no lo confirmó todavía todavía no está confirmado por eso habló que anterior por todos supuestos no está confirmado ¿qué pasa con los rumores? cuando negocia Macri también manda presión a través de los medios que empieza por todos lados y del otro lado o sea del lado si se quiere hoy opositor también juegan metiendo intriga la proliferación de memes generan intriga porque le generan intriga de memes poniendo a Milley como el título de Macri Macri como pasándolo por arriba a Milley le trae intriga a las negociaciones que él tiene y con los propios de él también le genera una tensión ahí adentro yo que sigo en Twitter a muchos libertarios es increíble como o se enojaban o defendían lo que hace tres meses criticaban es muy divertido el libertario el libertario el libertario el libertario el libertario está perdido no sabe para dónde pero bueno se va a encontrar su cauce obsecuente como hacen todos los que son obsecuentes pero eso de no confirmarlo también trae con Bullrich están haciendo lo mismo no confirma economía no está confirmado o sea lo de Bullrich se metió muy fuerte otra cosa que prácticamente se nombró por los medios antes que lo diga Milley ¿lo dijo Milley? no todavía no lo confirmó Milley que es una un área esto fíjense Milley tiene a Villarroel de vicepresidenta que Villarroel parecía que venía a coparle toda un área de manejo en lo que es la cuestión de seguridad y defensa él lo había dicho él lo había dicho en campaña de eso seguridad y defensa se encarga de Villarroel el hecho de que Patricia Gould agarre el ministerio de seguridad va contra las ambiciones de Villarroel de manejar eso imaginate que no se va a poner abajo de Villarroel Patricia Bullrich a Milley le chupa un huevo en ese sentido porque él es un área que no quiere ni meterse se la va a desligar completamente seguridad y en este caso Macri está metiendo lobby instalando a a Bullrich como la ministra de seguridad pero Milley todavía no lo confirmó nuevo boludo está negociando pero ¿qué confirmó? confirmó lo de Schiaretti el lugar clave que también quería Macri era ANSES era ANSES y bueno bajó una a Píparo que menos mal que la vaya porque manejaba el ANSES es un quilombo esa mujer no estaba preparada para manejar el ANSES y mete a uno que manejaba el ANSES allá ¿era así? en Córdoba ¿quién es? Giordano a Giordano lo acaban de confirmar lo acaban de confirmar entonces ahí ahí mete un jugador fuerte en un área clave Giordano que tuvo una disputa en su momento contra el gobierno nacional por un tema previsional en Córdoba claro un gladiador de Schiaretti un tipo de Schiaretti pero confirmó otras cosas más ¿no? el Ministerio de Desarrollo Humano está confirmado ese que quiere armar donde está trabajo salud y educación capital humano que es lo que llama capital humano para que estoy buscando porque también Sandra Petovelo Petovelo ¿de dónde viene Sandra Petovelo? ahí dame un segundo porque tengo que subir y bajar es de la libertad es de la libertad de avanza lo acompaña lo acompaña a mi ley según la plataforma capital humano es el conjunto de habilidades aptitudes es licenciada en ciencias de la familia agresada de la universidad austral una carrera según la propia universidad busca formar profesionales capaces de diseñar e implementar estrategias tendientes al fortalecimiento de las instituciones familiares y actualmente es la vicepresidenta de la UCD algo al que accedió en febrero de 2022 se puso contento masa y vudú lo que plantean es que será un punto clave ya que tendrá bajo su mando un tema sensible como es el manejo de los planes sociales no, va a tener trabajo, salud trabajo, salud educación que eso todavía creo que no están confirmados quienes van a ser los secretarios los secretarios todavía no están en cancillería metió a Mondino ¿no? a Mondino a Mondino que es una jugadora de él bien ya estaba confirmada hace rato hace rato sí metió un buen ministro y ese sí lo confirmó lo confirmó también un ministro de de justicia porque metió a Acuño a Libarona que le sacó a Garabano a Macri todo eso que estamos diciendo lo quería Macri y no se lo dio lo que pareciera que le va a dar que seguridad y economía es donde está haciendo más lobby Macri hoy eso todavía no está confirmado pero ¿qué decimos nosotros? son fusibles para después ponerlos de él seguramente y además si vos te pones a pensar tanto él Emilei es fuerte en economía y bueno Villarroel sería la mano dura de la seguridad de la defensa pero si vos le pones a Bullrich le sacas el manejo de por lo menos las fuerzas las fuerzas federales porque vos estás metiendo a un jugador que no va a responder Bullrich no le va a responder pero ¿y IPF dónde entrarían? en IPF también quería Macri IPF IPF lo quería lo quería poner a Iguazel Macri y al final entró Marín que es un jugador de Valor de Roca de Techin que es una petrolera de Roca de Roca ahí también ahí también perdió y después hay algo interesante que está haciendo Milet en esta en esta negociación con Macri para que no lo cope que Macri quiere poner a Ritondo como el jefe de la bancada o sea el que presida la cámara de diputados esto que está diciendo es algo que no se dice tanto en los medios que me parece clave 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 en el funcionamiento del congreso de acá en adelante ¿por qué? ¿por qué decimos? porque Macri quiere a Ritondo puesto ahí y Milet con esto que decimos que mete para balancear a Schiaretti que le tienen o sea que Schiaretti le hace menos ruido porque le puede hacer menos daño que Macri seguramente y está diciendo y se está filtrando y también juega así filtrando del otro lado que lo filtra Milet filtra que está negociando con Schiaretti poner a Randazzo presidente de la Cámara de Diputados claro ¿eh? y poner a Randazzo de presidente de la Cámara de Diputados es en la línea sucesoria si a Milet le pasa algo que ojalá que no o renuncia va al vicepresidente que es el que preside la Cámara de Senadores ¿no? que si el vicepresidente no tiene el consenso político porque es una mina que se parece a María Elena si o no se va a banca o no y no está bueno tiene que renunciar también y el que viene es el presidente de la Cámara de Diputados que Macri dice quiero tener al mío en la línea sucesoria sería el segundo en la sucesoria y Milet le dice yo voy a poner al de Schiaretti y sí y es una digamos en esa tensión todavía no lo nombro pero en esa tensión se está negociando ¿qué peso va a tener Macri en esto? recordemos que era el cargo que tenía Massa antes de asumir el superministro yo te puedo decir en la práctica Ritondo me parece que son de esos jugadores rosqueros volvieron a morir en todo terreno mal me entendés que te la puede manejar randazo sería sacarte un rosquero mal que no juega para vos y poner a uno que no lo hizo nunca que la rosca le salió mal y quedó solo que ahora que a Letty le tira un poco de vuelo y me parece que es menos para mi ley amenazante que tener al de Macri rosqueando y moviendo la Cámara de Diputados que son las leyes que van a tener que sacar en el futuro entonces Macri se vende como que le está copando el gobierno y se vende como que le está lo está agarrando a mi ley y lo está llevando a pasear como un perro básicamente lo mismo que decían de Alberto con Cristina que vamos a decir que Alberto demostró ser un presidente que no quiso ser presidente ni mandar ni tener poder y que realmente mostró muchas cosas de que digamos esa indefinición de alguien que no era apto bueno pero me parece que mi ley no es Alberto Fernández en ese sentido y ese idealista que vimos en el bloque pasado que es mi ley no llega para ser el perrito de Macri boludo no es necesita la gobernabilidad del chabón pero me parece que está negociando en esa tensión cuál va a ser la incidencia de Macri real en todo esto vamos a ver cómo sale vamos a ver si claudica o no claudica si si porque esto es día a día entregó la organización pero también está no entregándole todo lo que quiere Macri y lo que viene confirmando no es lo que quería Macri que pasen un montón de cosas y lo está metiendo en Schiaretti que no es una pavada en ese en ese equilibrio entra también cómo van a manejar el alineamiento internacional y Merce le pedimos que traiga sobre todo internacionalmente hay un conflicto y hay dos bloques que se están matando occidente y en oriente y también el impacto de esas alianzas en Latinoamérica sobre todo con Brasil que son importantes que son importantes a ver Merce que nos puede decir del impacto que fue fuerte de la noticia de mi ley presidente y cómo se van alineando los principales países bueno lo que pasó fundamentalmente es que algunos países directamente presidentes o primeros ministros hablaron con hablaron por teléfono se expresaron públicamente y hay otros países que solamente o sea lo diplomático una esquela una publicación fría de digamos bien todo bien entre ellos bueno el más entusiasta fue Trump que digamos como líder político no solamente presidente sino vamos a decir que en la carrera presidencial pareciera ser que le va a ganar y va a ser presidente de Estados Unidos ¿no? bueno Trump lo que hizo fue mandarle un video diciéndole que lo felicitaba que su carrera había sido maravillosa más o menos y la felicitación sobre todo y sobre todo le dijo que estaba orgulloso de él y le mandó un video o sea lo hizo él un video público que lo que dice Trump repercute en todo el mundo y por qué piensan que lo hace Trump esto porque realmente cree mi ley le interesa mi ley o porque se lo quiere comer crudo Pacman yo lo veo tipo Pacman como que por el programa pasado si no te sentás en la mesa sos el menú sos el menú exactamente y además de eso Trump cuando dice eso está diciéndole a todo el mundo Argentina no está en disputa Argentina es mía queda de este lado ¿entendés? queda de este lado y a él le dice yo te voy a bancar y en realidad voy por todo lo que tenés a cambio andás a ver de qué cosas pero bueno el alineamiento creo que ahí la disputa la disputa comercial internacional que hay de Estados Unidos y China sobre todo también se da en este territorio como se da en todos los territorios del mundo y acá tenemos muchos recursos naturales por los cuales se están diputando lo que dijo Trump Milley le contestó está bien pero digamos la respuesta de lo que dijo Trump que esperaba el mundo ¿era lo que decía Milley o lo que decía China? ¿qué dijo China? no China fue primero o sea lo que se corría antes de que China mandara nada lo que hicieron correr los chinos que sería un error cortarlas con China empezó todo así y después el gobierno chino mandó una felicitación a Javier Milley y le aseguró que quiere seguir trabajando con Argentina para proseguir con esta amistad entre los dos países el presidente chino no se expresó no esto lo dijo la cancillería ¿cómo se expresa China? China se expresa a través de la embajada después de que Macri salió a la canciller la que dijo todo esto fue la canciller en China en Beijing bien claro pero cuando hoy cuando Macri sale a hacer lobby diciendo que Caputo era de él y que la economía tranquilo que la economía de Manojoyó salió Milley a decir miren que el banco central la cierre del banco central es innegociable y atrás de eso salió la embajada china a decir acabamos de suspender el swap que tenemos con ustedes y que alguien nos explique cómo van a pagar si van a cerrar el banco central entonces en realidad esa fue lo primero que hacen es que sacan financiamiento que estaba abierto y preocupados por eso mucho más preocupados que Trump ¿no? en este caso y de hecho parte del swap se usó y todavía no sabemos a qué tasa interés pero otra opinión importante por ejemplo vamos a seguir por el mundo todavía ¿qué en Europa? a ver Francia ¿qué dijo Francia? ¿qué dijo Macron? Macron lo llamó lo llamó por telefónicamente tuvieron una conversación de 15 minutos más o menos digamos lo felicitó en forma personal a Milley y por supuesto le instó a que tuviera en cuenta los retos globales o sea la protección de la biodiversidad le mandó el mensaje o sea le llamó pero le dijo la biodiversidad la transición energética todo lo que es la agenda 2030 bien Macron me invitó a Francia debe ser como el canciller de la Unión Europea más o menos bueno hablo por todos los europeos en este momento menos los que están en contra menos Meloni creo y después estoy hablando por todos esto es lo que bien te felicitamos te vamos a bancar siempre y cuando vos cuando vengas acá juegue para este lado o sea boludo Macron es el representante mundial creo que de la socialdemocracia al menos el vocero el vocero si pero se pinta en esa pelea que tuvo con Le Pen pinta como que tiene ese perfil más este que es la categoría que acá no existe pero que en el mundo si más de derecha si se quiere más ligado a ese modelo neoliberal globalista Alemania si Alemania hoy me parece que no está teniendo tanto problema que nadie lo escucha Alemania no no me interesa más volviendo para acá Brasil que dijo Brasil Brasil bueno hablamos de líderes el que lo llamó y lo felicitó y dijo que iba a venir y lo y este y lo invitó y le dijo que sí fue Bolsonaro Bolsonaro eres amigo del hijo es amigo y digamos la videollamada estaba el hijo Bolsonaro y Milaí se trataban como sí sí le dijo una ronda le dijo casi que quiero que gane Argentina o sea se tiraron todas esas chanzas bueno pero eso esa situación Bolsonaro ya lo había apoyado como lo apoyaban en España lo del Vox y todos los que se digamos están queriendo generar globalmente una un vínculo sí y una simbólicamente como un bloque igual igual nosotros hemos dicho en varios programas de que estos outsiders que aparecen en la política no se parecen a Milay en el tinte nacionalismo Bolsonaro Le Pen Melón incluso Trump tienen un tinte nacionalista muy grande que no tiene Milay pero le sirve para acumulárselo como diciendo ves que en Argentina también está floreciendo está todo se digamos se lo acumula el Vox dice mira en Argentina ya está pasando acá tiene que pasar ¿me entendés? bueno Vox fue Abascal el que lo felicitó pero Sánchez el digamos el que es actualmente el presidente de España se tardó varios días y después mandó una cosa muy escueta pero no lo mandó él lo mandó a Cancillería ni siquiera lo llamó ni nada Sánchez Sánchez estaba alineado con Massa digamos ¿qué dijo a ver Brasil? Lula Lula después de todo lo que dijo Milay bueno Lula lo que hicieron fue mandar también una misiva a la democracia un mail que cayó en la en el OPAM un Twitter no 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 fue un Twitter oficial no de Lula en el Twitter no en el Twitter de Lula la democracia la voz del pueblo y siempre debe ser respetada si te eligieron que va a ser dale mis felicitaciones a las instituciones argentinas no a él al sistema electoral por conducir el proceso electoral y el pueblo argentino de manera ordenada y pacífica les deseo a lo mejor de las buenas suertes y el éxito al nuevo gobierno la verdad que es un garrón que haya ganado este muchacho yo quería que gane masa pero respetamos la democracia a mi me llamó la atención eso de no nombrar muchos lo nombraron y lo subieron allá arriba y otros claramente mira sube con una actitud muy confrontativa contra Lula y el otro que faltaría para mi para hacer algún tipo de conclusión es Rusia que dijo Rusia bueno Rusia es algo parecido imagínate que lo viene criticando diciendo que no va que no va a negociar con países comunistas bueno porque tiene la idea loca de que Rusia Brasil y China son comunistas bueno Putin también mandó no lo mandó Putin directamente lo mandó también la cancillería un telegrama de felicitación en donde recuerda las buenas tradiciones de amistad y respeto mutuo esperamos seguir desarrollando una asociación estratégica así como el diálogo constructivo sobre cuestiones internacionales de actualidad bien no telegrama mandó se sigue mandando telegrama un fax un fax claro me hace barato un cliente hace dos años mandó un fax cuando yo lo leía a mi me llamó la atención pero dije telegrama de felicitación decía así bueno el portavoz ha dicho que van a centrarse porque como ya vienen con un montón de críticas sería la casa blanca de Rusia la casa blanca de Kremlin dijo que van a centrarse en las declaraciones que haga una vez que tome posesión del cargo porque claro bien este es la verdad el gran agresionamiento de Rusia vamos a ver que hace este loco y después vemos a ver si hace lo que dijo o si le tenemos que tirar uno de los policías siempre ir para Ucrania o para el otro lado a ver para resumir más allá de que le pongamos un toquecito la repercusión mundial fue la noticia de Milley salió en todos los medios del mundo porque fue de un impacto que la verdad que Milley en eso era mucho más ¿cómo te puedo decir? generaba mucho más ruido que más allá en la campaña por el hecho de cómo de cómo se posicionaba en un montón de cuestiones Milley también y cómo jugaban simbólicamente muchos gobiernos se dan a favor o en contra de ese tipo de propuestas que en el mundo le dicen de ultraderecha y bla ahora lo que se está viendo es que hay en esa confrontación global un sector que maneja Occidente que salió con sus expresiones lo menos directamente con la política de primera plana es decir bien te felicitamos y hay otros que no lo felicitan y nos hacemos cargo de vos que estás jugando para este lado y venite que vamos a hablar y vamos a charlar un poquito porque tampoco hay que pero pareciera ser que del otro lado del lado si se quiere del bloque oriental China Rusia inclusive también Brasil que está muy alineado más alineado por ese bloque no están muy este felices convencidos de esto porque en esa puja que a todos o sea los dos bloques le chupa un huevo pongo plata a los argentinos y la vida de los pueblos la potencia cuando se pelean no se pelean para salvarte a vos por más que el biribiri que hay en la uno quieren los recursos naturales quieren las opciones estratégicas quieren cosas que a los dos les sirven y que se las están disputando y de acuerdo a quien gobierne van a tener más o menos chance de poder negociar ciertos ciertos intereses que quieren parecía ser que en esto y Trump ya lo dijo se lo van a si se lo van a empezar a recordemos que hay elecciones en Estados Unidos el año que viene que Trump pinta para ser candidato republicano y ella se alineó con Trump antes de negociar nosotros vamos a hacer Estados Unidos Israel pero pará por lo menos habla a ver si le podemos sacar algo no te entregaste te entregaste demasiado rápido amigo pero bueno bueno después están lo que a mí me llamo a el Papa bueno ustedes vieron que Francisco lo llama por teléfono directamente por intermedio de Mondino eso no lo esperaba que llame el Papa bueno lo llamó aparentemente había alguien relacionado con Mondino en el Vaticano y dijo no lo querés llamar lo llamó y estaba en una entrevista en vivo con Majul con los comedores profesionales de banana tanto y la nación está exultante la nación pero habló un montón de tiempo si habló nueve minutos con el Papa y bueno digamos a expensa todo pasó así Francisco lo felicitó por su coraje y por su sabiduría y que se yo le dijo bueno sabiduría no sé coraje si tengo hasta llegar hasta acá pero lo anterior a esto que pasó fue que previamente previo al llamado Mondino estuvo en el Episcopado Argentino Mondino que va a ser la futura canciller tiene buenas relaciones con el Episcopado Argentino y lo que negociaron fue que antes de la llamada para que el Papa llamara o sea lo que negociaron es dos cosas una que para desarrollo social vaya Pablo de la Torre que es el hermano de Joaquín de la Torre si se acuerdan que iba a ser candidato con el Pro y desarrollo social y el seudronar Jorge Moro que ya fue ya estuvo en la época de Macri le puso función o sea lo que faltaba atrás de eso fue que le negoció antes funcionarios de desarrollo social que responden que va a ser la secretaria en la línea en el Vaticano bueno es lógico siempre pasa muchachos es político el Papa está dando una puntada con hilo bueno son las 16 creo que con esto terminamos por lo menos avanzando un poco lo que hay esto se va a ir reconfigurando la semana que viene capaz que pedimos perdón por todo lo que dijimos y traemos nuevas cosas algo sobre México guardatelo para la semana que son las 16 tenemos que cerrar el programa pero esto va a ir avanzando Merce y la semana que viene vamos a tener profundizaciones y más definiciones sobre lo vamos a ir hablando sobre el gabinete y vamos a tener más definiciones sobre las medidas económicas así que bueno esto hasta fin de diciembre va a ser muy interesante para analizar así que desde acá yo saludo a toda la audiencia que nos bancó en este momento de censura vamos a subir los videos mandamos un saludo a todos un saludo a la rubia también si alguien quiere decir algo agradecemos a Marbe por estar por primera vez con nosotros gracias por estar ahí lamentamos que sea todo medio de prolijo para poder ayudarte y bueno nos vemos el viernes que viene y no se olviden del marido de Pampita que Moritán va a entrar como ministro de desarrollo para Jorge Macri en la ciudad y a Nina les manda saludos y nos está diciendo cierren yo solamente una cosa que a mí me llamó la atención todos los que mandaron saludos siempre pidieron algo y el que más me dio bronca lo que pidió es Gran Bretaña dijo lo felicitó todo bien la soberanía de las Islas Mavina es una cuestión resuelta para Gran Bretaña ah no pido nada claro vamos a ver bueno yo buen fin de semana para todos esto es día a día minuto a minuto la semana que viene capaz que tenemos otro ministro de economía confirmado nosotros analizamos según a lo que se va viendo día a día y si no es Caput y no es Rende va a ser otra cosa Nico Gornos yo en este momento si hay alguien que le pueda hacer fuerza y oposición a Macri me parece que es Riquel perdón perdón por esa frase este así terminamos este programa ya esperemos estar normalizados para la semana que viene tener ya nuestro canal con horarios más acordes a lo que tenemos que hacer así que desde acá le mandamos un saludo a todos y como lo cerramos nos vemos el viernes que viene con más mirada nacional que viene y y y y y y